Muy bien, ahora sí lo saludamos. Alejandro Topo Rodríguez, diputado nacional. Topo, Rodolfo Bianchi, Claudio Andiarena, te saludan. ¿Cómo estás? Buen día, gracias a ustedes, Claudio Rodolfo, por permitirme dialogar esta mañana. Buen día, gracias. Lo decíamos en la introducción, bueno, un día en la Cámara de Diputados, día movido, vos ya estás desde temprano ahí, estás en tu oficina, ¿verdad? Sí, correcto. Hoy, 7 de diciembre, van a jurar las nuevas diputadas y diputados. Son 127, eso significa que cambia la mitad de la composición de la Cámara de Diputados como sucede cada dos años en la democracia argentina. Y bueno, sí es un día importante porque además de jurar estos nuevos diputados que van a comenzar a ejercer a partir del 10 de diciembre, también se van a elegir las autoridades de la Cámara de Diputados, es decir, el presidente de la Cámara de Diputados, los vicepresidentes, y se presentarán lo que se denominan los bloques que conforman las distintas parcialidades políticas que conforman esta Cámara de Diputados. Así que es un día, les diría, significativo, por supuesto. Correcto. Y en particular para Alejandro Topo Rodríguez, para lo que es el interbloque federal, bueno, porque dentro de los legisladores que se incorporan hay algunos que se van a sumar a este bloque, por ejemplo, bueno, Florencio Randazzo, candidato de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí, sí, efectivamente hace pocos días Florencio Randazzo se incorporó a un bloque que conformamos junto con Graciela Camaño y con Randazzo a partir de ahora que se denominará Identidad Bonaerense. Efectivamente, los tres vamos a conformar ese bloque en la Cámara de Diputados. En este sentido, bueno, una buena noticia para Alejandro Topo Rodríguez es que, bueno, lo siguen sosteniendo como presidente de este interbloque, algo que, bueno, evidentemente debe haber hecho méritos para esto. Bueno, formamos un interbloque con tres diputados de Córdoba Federal que responden al gobernador de Córdoba, Juan Ischiaretti, son Carlos Gutiérrez, Natalia de la Sota, que ingresa ahora, e Ignacio García Areja, que es el actual intendente de San Francisco en la provincia de Córdoba, y también con el bloque socialista. Hoy va a jurar Mónica Fein, una mujer que es la presidenta del Partido Socialista de la Argentina y también fue intendenta de Rosario. Y Enrique Esteves también, un diputado socialista de Santa Fe. Los ocho conformamos este interbloque federal y mis compañeros y compañeras me han pedido que continúe coordinando de alguna manera el interbloque y con mucho gusto y honrado voy a hacerlo, por supuesto. Y con respecto al bloque que mencionábamos previamente, digamos, cómo, no sé si la pregunta es, cómo cambia el bloque la presencia de Randazzo o qué le aporta al bloque la presencia de Florencio Randazzo, un hombre con mucha experiencia también en el Ejecutivo. Cómo, a ver, cuáles son los aportes que él viene a hacer. Bueno, la verdad que hay una novedad para nosotros importante, que todos los bloques que conformamos el interbloque tienen ingresos de personas con experiencia y les diría con mucha calidad y mucho potencial en su trayectoria. Es el caso de Florencio Randazzo, que seguramente traerá ideas nuevas, un ímpetu basado en la racionalidad de su experiencia en la administración pública, es decir, que es un hombre que cuando propone sabe de qué se trata porque lo ha experimentado desde la función ejecutiva, esto es muy importante. Pero también Mónica Fein fue nada menos que intendenta de Rosario, conduce un partido a nivel nacional como el Partido Socialista. Natalia de la Sota, que viene de ser legisladora en la provincia de Córdoba, legisladora provincial, y tiene una mirada, una experiencia muy ligada a lo que son las necesidades regionales, productivas, es decir, yo les diría una visión muy federal con un foco en la producción y el trabajo y con una convicción que es que estando donde el voto popular nos ha puesto, que es en una posición de equilibrio, vamos a trabajar con mucha seriedad, con sobriedad también, porque el momento de la Argentina es muy delicado y exige que todos seamos prudentes y sobres, vamos a trabajar de manera constructiva, apoyando las buenas políticas, proponiendo siempre alternativas superadoras y poniendo límite, como lo hemos venido poniendo en muchos temas cuando consideramos que las propuestas no son buenas para el país. ¿En ese contexto se encuadra aquello de no firmarle un cheque en blanco al Ejecutivo en la negociación con el Fondo Monetario Internacional? Por supuesto, en los últimos días plantee con mucho respeto, pero con firmeza esa advertencia, porque el Congreso no debe darle un cheque en blanco al Gobierno para hacer cualquier cosa en materia de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Lo primero que hay que exigir, y yo lo voy a plantear con mucha fuerza, es que cualquier negociación y programa económico tiene que partir del principio de que en la Argentina haya crecimiento. No es primero el equilibrio fiscal y después el crecimiento, sino al revés. Sin crecimiento no hay equilibrio fiscal que sea sustentable. Será solo ajuste y por lo tanto termina en más ajuste. En segundo lugar, he planteado que ese crecimiento en la Argentina tiene que empezar por el federalismo productivo. Tiene que venir desde las provincias hacia el área metropolitana y no al revés. Y ahí hay que trabajar muy fuerte en promover la inversión, ponerle al esquema de retenciones un punto que significa a partir de ahora ir bajándolas gradualmente en el tiempo y transformarlas en un tributo que sea más razonal, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. También hay que impulsar, y el Gobierno tiene que hacerlo, puede hacerlo, todas las políticas que favorezcan la inversión de las pymes. Nosotros hemos presentado hace un poco más de un año, cero impuesto a las ganancias a todas las pymes que reinviertan sus utilidades en bienes de capital. Y finalmente, no hay que permitir que se repita un error grosero que ejecutó este Gobierno y que lamentablemente ha pasado desapercibido a la opinión pública. Le dieron el año pasado 1.500 millones de dólares a fondos especulativos extranjeros que tenían pesos. Es insólito. Alguien que viene a especular a la Argentina, que es un fondo especulativo, tiene pesos, el Gobierno le premia dándole dólares, cuando en realidad está restringiendo el acceso a los dólares al pequeño ahorrista, a las pymes. Así que eso tiene que haber una cláusula que no se repita nunca más. Por eso, y a eso me refería cuando planteé que no hay que darle un cheque en blanco al Gobierno para negociar con el FMI. Alejandro, estamos hablando con Alejandro Topo Rodríguez. Se ha presentado una propuesta, bueno, nuevamente para que haya reelección indefinida por parte o para los intendentes, y acá se abre un amplio abanico de posibilidades donde, inclusive Tandil también está incluido con las particularidades que tiene la Intendencia de Tandil en cuanto a la trayectoria y los años que tiene el actual intendente al frente del municipio. ¿Qué pensamiento, qué piensa Alejandro Topo Rodríguez al respecto? Estoy totalmente en contra de que ahora se quiera borrar con el codo una ley que se hizo con la mano hace muy poco tiempo. No se puede estar bamboleando con las leyes en temas institucionales. Efectivamente estaba en la Provincia de Buenos Aires permitida la reelección indefinida de intendentes. Por determinadas razones, la legislatura de la provincia, y les diría el sistema político de la Provincia de Buenos Aires, decidió que hubiese, me parece razonable, una reelección. Es decir, periodos de ocho años, me parece más que razonable. Ahora, a pedido de quién y por qué se va a volver atrás con esa ley. No es bueno desde el punto de vista institucional y se sienta un pésimo precedente en materia de confianza hacia las instituciones que ahora se estén toqueteando esas leyes en particular. A mí me asombra, de todas maneras, cómo el sistema político se va acomodando. Algunos renuncian por si esa ley de las relaciones indefinidas no se aprueban. Entonces podrían asumir una nueva candidatura intendente porque solo cumplieron menos de dos años. Yo creo que tendría que ser como una modificación, les diría, imprudente, condenada por todo el sistema político en general. Y además, sinceramente, con la angustia, los problemas y la profundidad de la crisis que existe en la Argentina. ¿Es posible que algunos estén entreteniéndose con la especulación de reelecciones indefinidas? Creo que no merece mayor análisis, rechazo de manera rotunda este toqueteo de las reglas institucionales. Diputado Alejandro Topo Rodríguez, le pedimos si nos puede aguardar unos minutos. Nosotros vamos con algunos compromisos y después en el próximo bloque continuamos dialogando, ¿puede ser? Cómo no, muchas gracias. Continuamos. Bueno, nosotros, acá como siempre es un gusto charlar contigo varios temas. Queremos tener una mirada tuya también sobre nuestra situación, esta crisis que se ha generado en el bloque radical. No digo que parezca quebrar a la oposición, ni mucho menos, pero digamos en un contexto donde muchos apostaron por tener una oposición firme que haga un contrapeso importante en el gobierno, muestra algunos rasgos de resquebrajamiento que no sé si deja del todo conforme a sus votantes. ¿Qué pensás vos? Bueno, obviamente desde otro sector. Quiero ser muy respetuoso porque estoy opinando sobre otra fuerza política, pero lo primero que hay que consignar, porque si no el ruido a uno puede hacer perderle de vista cuál es la situación real, es que en la Cámara de Diputados de la Nación hay dos grandes sectores, el frente de todos, el kirchnerismo que tiene 118 diputados y juntos por el cambio que tiene 116. Todas estas discusiones internas que se están dando no alteran esa correlación. Es decir que sobre 257 diputados, 234 son de una u otra fuerza política, la enorme mayoría. Esto hay que ponerlo con toda claridad sobre la mesa porque en las últimas horas se empezó a hablar de una atomización de las fuerzas políticas en el Congreso. No es así. Ahora, al interior de esos grandes interbloques, como es por ejemplo el de Juntos por el Cambio, hay distintos grupos o fracciones, es decir, distintos bloques. Al interior del bloque del radicalismo, que tenía 45 diputados, va a haber uno de 33 y otro de 12. A mí me parece que lo que podría evitarse es la excesiva discusión pública de temas que, desde el punto de vista de lo que hoy la sociedad necesita, son menores. Entonces, el posicionamiento respecto de en qué bloque va a estar, quién va a ser el presidente, uno u otro bloque en la Cámara de Diputados, son temas tan despreciables desde el punto de vista de la relevancia que tienen para la sociedad, que deberían ser trámites internos, no discusiones públicas. Me pregunto, ¿la discusión al radicalismo es por ver quién mejora la inversión para las pymes? No. ¿La discusión al radicalismo es por ver cómo se crea más trabajo en el sector privado? No. ¿Por salud, por educación, por seguridad? No. Cuando las discusiones, y lo digo con todo respeto en este caso a Ciencias de Fuerza Política, pero cuando en cualquier fuerza política las discusiones suben el voltaje en torno a temas que no son las urgencias sociales, la democracia sufre y no es bueno. Yo soy muy respetuoso, espero que se resuelvan los temas internos y de carácter de política administrativa en ámbitos internos y no en una discusión pública. Y me gustaría muchísimo poder sumarme a discusiones importantes sobre el rumbo de la economía, sobre qué hacer con el sistema educativo que está en franco retroceso en la Argentina, y no con peleas, sino con propuestas. La democracia sufre, dijo recién hablando del tema este. Acá, trayéndolo al pago chico en la ciudad de Tandil, bueno, ayer hubo una situación bastante complicada en el Palacio Municipal, bueno, en el marco de una protesta. ¿Estaba al tanto de esto? Y bueno, de alguna manera, si podemos conversar un poquito, una reflexión. Sí, sí, estoy perfectamente al tanto, quiero transmitir las condolencias y el pesar a la familia del joven Jorge Sebastián Simón, y también ser muy claros en este sentido. Tengo la firme expectativa de que la justicia trabaje con la seriedad que sabe trabajar, que muy pronto caiga toda la fuerza de la ley sobre el responsable o sobre los responsables, que se esclarezca y que efectivamente haya un castigo ejemplar en este caso, que tiene la particularidad de que podría estar involucrado de manera muy directa un funcionario municipal. Y esto es un tema que ha convertido a la trágica situación de Tandil en un tema nacional. Ustedes saben que Tandil es noticia en todos los medios nacionales justamente por esta situación tan trágica y tan difícil que estamos viviendo. Junto con eso, llamo a la reflexión, a la serenidad, a la paz, para que no haya situaciones de violencia que nos lleven a tener que lamentar situaciones que no merecemos. Topo, no sé si queda algo, Rodolfo. Un mensaje simplemente aquí que ha llegado. Buenos días, realmente una esperanza de escuchar al diputado Rodríguez. Entonces, ojalá abran los ojos y oigan todos, dice por acá, y le mandan un aplauso al diputado Topo Rodríguez. Algún amigo seguro. Gracias, Alejandro, por este contacto con la radio, con el canal del ECO. Buena jornada, va a ser una jornada movida allí en Diputados. Gracias por este contacto. Gracias a ustedes, muy buenos días. Buenos días. El diputado nacional, Alejandro Topo Rodríguez, hoy es una jornada de toma de juramentos de los nuevos diputados. Entre otros, va a estar Rogelio Iparaguirre, diputado electo, tomando juramento allí en la Cámara de Diputados. Vamos a tener dos diputados tandilenses, Alejandro Topo Rodríguez y Rogelio Iparaguirre. Recordemos que deja a quien tuvimos aquí en el estaciono de ayer, Carlos Fernández, efectivamente, deja su cargo.